Aquí a aceptar y ¡pum! Aquí tenéis lo que os he dicho, fijaos que empieza cero, ¡pum, pum, pum! Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo crear un indicador. Lo digo así porque hace, yo qué sé, semanas, meses, alguien en el canal me puso un comentario de que a ver si podía hacer un indicador, enseñar cómo hacerlo, y la verdad es que es algo que estaba dejando siempre de lado, de que, joder, ya miraré cómo se hace, ya miraré cómo se hace. Y al final lo he mirado y es algo súper sencillo y he dicho, joder, ¿por qué no cojo y se lo enseño a mis coleguitas de YouTube? Entonces chicos, hoy estamos aquí para dicha ocasión. Antes de que empiece el vídeo, si quieres programar bots igual de bien que lo hago yo, tienes mi curso en comaco.es. Pero es que además, si quieres ganar dinero vendiendo tus cursos, solo tienes que enviar un correo a soporte.comaco.es describiendo tu curso. Si quieres ganar dinero vendiendo bots, tienes thebotplays.es. Por último, si quieres ganar dinero alquilando tus cosas, tienes rento.es. Entonces vamos a empezar, vamos a crear nuestro súper indicador. Y a ver, como yo hago en todos mis vídeos, pues, a ver, no voy a hacer aquí un indicador locura tal, simplemente vamos a ver un poquito la estructura de cómo se hace y voy a hacer una chorrada, o sea, simplemente voy a hacer un indicador que haga pom, 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 ya está. Entonces, va a haber más vídeos de cómo hacer indicadores, no os preocupéis, pero bueno, vamos a empezar con este simple. Vamos a irnos aquí a id y vamos a darle aquí a nuevo y, esta vez no hay que darle a asesor experto, hay que darle a indicador personalizado. Eso es. Le damos aquí a siguiente, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle aquí primer barra baja indicador. Aquí podríamos añadir yo que sea autor, Kevin de la Coba, enlace, esto es como los bots. Pero si le damos a siguiente, pom, aquí las cosas cambian un poquito. Fijaos que nos está diciendo, a ver, básicamente estos son los eventos que podemos escoger. Podemos poner que por defecto nos venga ya hecha la función de onTimer, onChart, vamos a dejarlo puesto. Y luego, fijaos, tenemos aquí dos onCalculate, tenemos que elegir uno. Queremos un onCalculate en el que simplemente obtengamos los precios que se nos den. Por ejemplo, digamos que el usuario selecciona closes. Entonces aquí tendremos un array de closes. O queremos que se nos devuelva, pues básicamente el open, el high, el low y el close. Entonces, bueno, eso depende de vuestro indicador. En este vídeo, por simplificar las cosas, vamos a poner aquí onCalculatePrices. Le damos aquí a siguiente. Y fijaos, también tenemos el código para, si queremos básicamente tener el indicador en una ventana separada. Estilo el RSI, el MACD, que están siempre ahí abajo. Vamos a darle que sí. Vamos a darle aquí. Esto es básicamente el valor mínimo y el máximo que tienen. Porque fijaos, el MACD creo que tenía como algo cercano a, no sé, menos 10, de menos 10 a 10. Aquí, por ejemplo, podemos poner que vaya desde 0 hasta 100. Eso es. Y le damos a finalizar. Y fijaos, nos ha creado aquí un montón de código. Y esto es básicamente, estos son básicamente los parámetros de, mira, en una ventana separada, el mínimo que sea 0 y el máximo que sea 100. Pero chicos, como bien sabéis, aquí nosotros lo que vamos a hacer es borrar absolutamente todo y vamos a empezar de 0. Entonces, aquí con los indicadores, básicamente para configurarlos, lo que tenemos que establecer son propiedades. Entonces, vamos a coger y vamos a poner aquí, Property, y vamos a decir que el indicador esté en una ventana separada. Esto ya lo habéis visto, lo acabáis de ver. Vamos a poner aquí, Indicator. Y fijaos la cantidad de propiedades que tenemos. Bueno, que empiecen por Indicator. Vamos a poner aquí, Indicator Separate Window. Eso es. Continuamos y vamos a establecer el mínimo, que también lo hemos establecido. Vamos a poner aquí, Indicator, y aquí estaba, Mínimo. Vamos a poner aquí, 0. Continuamos y vamos a poner el Indicator Maximum. Eso es que sea 100. Y vale, ahora vamos a empezar con los nuevos. A ver, si habéis visto alguno de mis vídeos en los que hacíamos un bot que cogía un indicador custom, o básicamente cualquier indicador, siempre llamábamos a la función CopyBuffer. Y esa función CopyBuffer cogía los valores ya sea de la línea, tal, no sé qué. Vamos a ser nosotros ahora los que creamos ese buffer. Entonces, básicamente aquí vamos a crear una propiedad que va a decir cuántos buffers tiene este indicador. Vamos a poner aquí, Indicator Buffers. Y en este caso, vamos a hacerlo muy simple, una única línea, un buffer. Genial. Entonces, ahora, plots. ¿Cuántas plots va a tener? En este caso, una. Vamos a poner aquí, esto no es include, perdón, esto es property. Y aquí, de nuevo, todo empieza con plots. De hecho, perdón, todo empieza con indicators, plots. Esto es algo que todavía estoy yo también aprendiendo, no os preocupéis. Y ahora, el tipo. Vamos a poner el tipo. Hay varios tipos, de hecho, vamos a verlos. Vamos a poner aquí, property indicator type. Y aquí voy a poner, draw line. Perdón, aquí. Esto va a ser de tipo draw. Aquí, fijaos, tenemos draw arrows, bars, candles, color. Fijaos, esto es muy útil porque, de hecho, hay un indicador en los índices sintéticos que básicamente te va pintando las flechas de cuándo abrir. Pues mira, podemos crearlo de esta forma. Ahora, zigzag, section, none, line, filling, histogram. Tenemos aquí un montón de cosas. Vamos a dejarlo en línea. Vamos a poner aquí, arrow. Y aquí, fijaos, que hay que poner uno. Que básicamente haga referencia al primer plot. Entonces, también vamos a poner aquí. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a irnos al final. Y voy a poner property indicator. Y ahora es color. El color de esta primera. Y vamos a poner un blue, por ejemplo. Si ponemos aquí blue, ya funciona. Con dejar esto así funciona. Podéis poner también aquí red, blue. Vamos a dejarlo así. Estupendo. Vale, ahora hay que definir ese buffer. Y esto es tan simple como definir un array double. Vamos a poner aquí double. Vamos a poner aquí mejor buffer. Array, así. Y, como siempre, hay que llamar a la función onInit. Y aquí en onInit sí que tenemos que hacer varias cosas que son obligatorias. Como dirían en inglés, mandatory. Entonces, aquí vamos a primero establecer, como parear el buffer. Hay una función que se llama setIndexBuffer. Y fijaos, primero recibe el bufferNumber. Vamos a decir que en el bufferNumber 0, esté el array buffer. Eso es. Y, básicamente, ahora hay que decir que contiene esto. Lo que contiene cálculos, el color, básicamente contiene los datos. Vamos a dejarlo así. Ahora, lo que vamos a hacer es establecer la precisión del indicator. Para eso vamos a llamar aquí a indicator setInteger. Y fijaos, aquí tenemos dos. Vamos a poner este primero. Y fijaos, ya lo tenemos aquí. IndicatorDigits. Entonces, este es el que nos va a permitir establecer el accuracy. Digamos que hay indicadores que tienen un montón de decimales, como el MACD, o pocos como el RSI. Entonces, vamos a poner aquí que tenga tres, por ejemplo. Aunque no nos van a hacer falta porque va a ser una línea así. Pero bueno. Entonces, ahora vamos a decir que se haga un plot. Vamos a llamar aquí a plotSetInteger. Si no me equivoco, sí, esta es. Y aquí, plotIndex. Vamos a ponerlo en el primer plot. Eso es. Y ahora aquí nos pide una especie de tipo de plot. De hecho, vamos a consultar la documentación. Recordad que si seleccionáis y luego le dais a F1, pues tenéis aquí la documentación. Y fijaos que aquí tenemos todo. Tenemos aquí propID, identificador de la propiedad. Y aquí tenemos identificador de la propiedad del indicador. Su valor puede ser uno de los valores de la numeración en un plotPropertyInteger. Vamos a ver qué valores hay. Aquí tenemos código de flecha para el estilo DrawArrow. Desplazamiento vertical de flechas para el estilo DrawArrow. De hecho, me he confundido. No es DrawArrow lo que queremos, es DrawLine. Esto es la flecha, es verdad. Queremos dibujar una línea simple. Entonces, vamos a volver a la documentación. Tenemos aquí plotLineWidth, plotLineStyle, plotDrawBegin, número de barras iniciales sin dibujar y valores en DataWindow. De hecho, no necesitamos esto, si no me equivoco. O sea, creo que esto lo podemos dejar así vacío. En el futuro, si lo necesitamos, lo retomamos. Pero, esto por ejemplo, si no me equivoco, en el plotRawBegin, es por si yo que sé, si nuestro indicador le ponemos que tenga 100 periodos, obviamente necesitamos 100 velas. Entonces, durante las 100 primeras velas no imprimiremos nada. Entonces, bueno, que es básicamente eso. En el caso de que escojamos esta opción, si escogemos otra, pues algo diferente, como hemos visto aquí en la documentación, estilo línea de dibujo, tal. Vale, vamos ahora con el último de las inicializaciones y es IndicatorSetString. Y aquí básicamente vamos a establecer el nombre. Vamos a poner aquí IndicatorShortName y vamos a poner PrimerIndicador. Eso es. Y aquí vamos a devolver, finalmente, ReturnInitSucceeded. Succeeded. Estupendo. Vale, ahora tenemos que declarar el evento OnCalculate. Hay varios eventos en el MQL5. Este es uno de ellos y se utiliza en los indicadores. Entonces, vamos a poner aquí Int. Tiene que devolver Int. Tenemos OnCalculate. Y fijaos, tenemos dos OnCalculate. Tenemos aquí este, que es el Array con Prices, que es básicamente los precios que te pasen. Si el usuario elige que sean Closes, pues con los Closes. Si el usuario elige que sean con los Opens, pues con los Opens. O aquí básicamente que tengas todo. Porque fijaos que aquí tiene estos puntos suspensivos, pero es básicamente todo. De hecho, fijaos, vamos a pulsar aquí. Vamos a dar aquí a esto para que ya nos lo escriba. Y bueno, no nos ha escrito el que no queremos, pero aquí vamos a quitar todo esto. De hecho, vamos a quitar todo. Ahora lo volvemos a crear todo bien. A ver. Vamos a escribir OnCalculate. Eso es. OnCalculate. Y escogemos este. No sé si ahora me lo recogerá bien. Que bueno, que si pulsamos F1, aquí ya nos da a elegir, a ver, ¿cuál quieres? Este o el otro. Vamos a escoger este primero. Y fijaos, aquí tenemos Double Price. Y es básicamente Array a Calcular. Que bueno. Aquí tenéis esto. Tenéis hasta ejemplos aquí. O sea, que fijaos que genial. Vale. Entonces, ¿qué tiene que recibir esto? Tenemos aquí la documentación. Tiene que recibir primero... A ver, que no me pase. Tiene que recibir... Bueno, ya me he pasado. Mira aquí. Tiene que recibir Rates Total. Vamos a ver aquí. Const Int Rates Total. Que es básicamente el total de velas que tenemos. O sea, el total de velas que tenemos que calcular. Genial. Luego, Const Int Prep Calculate. Mire, que es básicamente el número de velas que se han calculado la vez anterior que se ha llamado UnCalculate. Eso ya veremos cómo establecer ese número después. Tenemos también Const Int Begin. Este, si no me equivoco, voy a chequearlo. Es el... Desde el índice desde el que se empieza a tener valores decentes, por así decirlo. Valores útiles. Pulsamos F1. Venimos aquí. Y fijaos. De donde se empiezan los datos significantes. Estupendo. Esto no lo vamos a usar de hecho. Pero bueno. Y por último tenemos aquí Const Double Price. Entonces, esto es una referencia. Eso es. Y aquí básicamente están los precios. Recordad. Yo voy a hacer, chicos, algo súper sencillo. Que es aquí. Pum, 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 pecos y ya está. Entonces, aquí para hacer eso. Vamos a poner aquí For Int I igual a cero. I menor que Rates Total. Punto y coma. I. Más, más. Vale. Pues tengo que establecer el valor en el buffer. Entonces, en el buffer yo tengo que poner aquí. Vamos a poner aquí Buffer. Vale. Pues en el buffer I voy a poner el valor. Y esto 100. Recordad que fijaos lo que hemos hecho. En nuestro indicador tenemos que los valores vayan desde 0 hasta 100. Entonces, de esta forma, siempre que vamos subiendo, va a ir subiendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Llega a 100. El siguiente número, ¿cuál es? 0. Pum. Vuelve aquí a 0. 0, 1, 2, 3, 2, 100. 0. Pum. 0, 1, 2, 3, pa. Recordad que el operador módulo lo que devuelve es el resto de la división. O sea, si dividimos, por ejemplo, 101 entre 100, el resto es 1. Por eso, si empezamos en 99 entre 100, el resto es 99. Luego, 100 entre 100, el resto es 0. Pum. Vuelve aquí abajo. Y 101. Por eso, siempre va a hacer ese movimiento. Vale. Tenemos que devolver ahora el número de Rates que hemos calculado. Y este es tan simple como aquí. Return Rates. Rates Total. Y a ver. Por eso, cuando pases este número, este número es el que vas a luego obtener aquí en Prev Calculated. Y, chicos, así oficialmente hemos creado nuestro primer indicador. Sí, señor. Vamos a darle aquí a Compilar. Y vamos a irnos aquí al gráfico. Y, por ejemplo, vamos a coger... Vamos a irnos aquí. De hecho, esto se me ha creado aquí. Si le dais a Examples, lo tendréis aquí. Y aquí tendremos primer indicador. Vamos a actualizar. Vamos a buscarlo. ¿Dónde narices está? Aquí está. Primer indicador está aquí abajo en un Examples. Vamos a moverlo. Y, fijaos. Parámetros. Aplicar a Close. ¿A qué queremos aplicarlo? Esto ya viene por defecto, por el tipo de indicador que hemos escogido. Colores. Aquí, por defecto, está en Blue. El tipo de la línea, tal. Se pudiera cambiar. Niveles. No hay niveles. Esto también podemos ponerlo. Escala. Visualización. Un montón de movidas. Vamos a dejarla aquí en General. Vamos a darle aquí a Aceptar. Y, ¡pum! Aquí tenéis lo que os he dicho. Fijaos. Aquí empieza cero. ¡Pum! 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 Pero, chicos, tenemos aquí ya nuestro primer indicador. No es esto una locura. No es esto algo increíble. De hecho, lo bueno es que podéis... Vamos a tocarlo. Vamos a poner aquí por 20. Le damos aquí a Compilar. Y, fijaos. ¡Pum! Ahora ha cambiado porque, como hemos multiplicado por 20, pues, bueno, que no hacen falta tantas velas para, básicamente, llegar a 100 y volver. ¡Pum! ¡Pum! Chicos, de verdad, me parece una locura lo que estamos haciendo, lo que estamos consiguiendo. Considerad uniros a la comunidad. Ahí podéis preguntar dudas y demás. Proponer también cosas que hacer. También recordad que, bueno, que si queréis subir vuestros bots, vuestros indicadores, vuestros lo que sea, calculadoras que pongáis aquí, tenéis la plataforma de Bot Plays. Ahí podéis venderlo y aseguraros de que no haya piratería. Con esa plataforma estoy muy, muy, muy activo, pero, bueno, en general, estoy con todas. Entonces, chicos, suficiente spam. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, suscribiros, compartid. Y nos vemos en el próximo.